¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿En cuanto a los combates clasificatorios? ¿Se seguirán celebrándose como espada y escudo hasta ahora? ¡No habrán combates clasificatorios en Remake! ¡Cagó! VGC, VGC is dead ¡VGC is dead! ¡VGC is dead! ¿Quién va a jugar espada y escudo en 2022? Teniendo Remake y teniendo Leyenda Zeus ¡Mató VGC este weón! Hermano, el stream era para decir ¡Al carajo VGC! ¡Qué grande ese weón, weón! Fue como que el we está a tenerle feliz ¡Tago! ¡Sí! No hay que... ¿Pero era necesario confirmar esa weá? ¡Y se fue negro! ¡Y se fue negro este hijo de puta, hermano! ¡Me estáis webiando! ¡Me estáis webiando!